Muy buenas gente, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Tecmo y bueno, pues en este vídeo vamos a jugar una partidita a Minecraft y los juegos del hambre. Bueno, lo primero de todo quería pediros perdón por dos cosas. La primera, por la calidad del audio que, bueno, estoy grabando con la webcam, estoy grabando el sonido del vídeo con la webcam y por eso se oye tan mal. Y segundo, quería pediros perdón también por la poca frecuencia que estoy teniendo para subir vídeos. No estoy teniendo vídeos por la frecuencia con los que me gustaría subirlos. Y esto tiene una explicación, esto tiene pues que yo ya estoy en un ciclo formativo y estoy constantemente ocupado. Y bueno, pero no os preocupéis porque yo como vivo en Valencia, desde poco van a ser fallas y luego la semana siguiente van a ser pascuas. Así que vamos a intentar, con ese tiempo libre, sacarnos varios vídeos. Y bueno, pues empezamos ya la partida, empezamos como un equipo de mierda como siempre y bueno, pues vamos a vallar. Ahí hay un buen, no sé si ahí se puede llegar, pero ahí hay un cofre seguro. Me lo dice el corazón. Y ahí hay otro cofre, me parece que a ver si me debe estar. No me sigue nadie, no me sigue nadie. ¡Eh, cofre! Cofre, cofre, cofre. Cofre, no lo ha visto nadie. Vaya mierda, Dios. Luego tenía útiles, comida y una manzana dorada. Pero nada, nada interesante. Estoy muy cerca del respawn. Mejor voy a irme a otro lado. Vale, aquí hay otro cofre. Ahí está. Mira lo que, sí que guay este cofre. Vale. Ojo, tenemos flechas. Bien, útil para el arco con retroceso uno. No está mal. Voy a ponerlo aquí. Y bueno, vamos a seguir por aquí, a ver cómo se encontramos. Ah, sí, tengo que llegar al puente, es verdad. A ver, nadie me sigue, ¿no? No, nadie me sigue. Vale. Vale, ya quedamos tres. Bueno. Éramos poquito. ¿Por qué esas otras? Estoy grabando por la mañana y por la mañana no hay nadie jugando. Por la mañana está todo el mundo en el instituto y todo eso. Y yo, como voy por las tardes, pues no tengo nada que hacer por las mañanas. Así que digo, aprovecho que tengo un tiempo y me saco un vídeo. Y aquí en estos cofres no hay absolutamente nada. Y ahora, ¿cómo subo? Ah, sí, con los bloques. Con los bloques acabo de conseguir. Ah, vale. No hay problema. Pues quito esto. Vale, ya subo, ya subo. A ver. Pues que veas, coño. Ay, estupendo. Pensaba que no lo volvía a subir. Al final no había nada, así que joder, no hay mierda. Bueno. ¡Cofre, cofre! Vale. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo que tenemos aquí un hacha! ¡Hacha, hacha, hacha! Vale, a ver. La brújula me llevará... Vale, no sé dónde estará este pavo. O sea, hay algunos eves que te dicen incluso a cuántos bloques están, mi amigo. A cuánta distancia está. Se ve que este no es uno de ellos. Ahí, ojo, el parkour del Tecmo. Y hay un cofre que creo que no puedo cogerlo. A ver. ¡Ojo, ojo! Por fin tengo algo de equipo. Una fecha de cuero. ¡Ojo! Vale, y aquí no hay nada más. Espera, tengo un hacha. ¿Puedo romper bloques? Sí, puedo romper, sí. Vale. Vale, sobre aquí. ¡Ojo! ¡Ojo que aquí hay hierro, eh! Y de aquí me puedo sacar un buen equipo. Pero, claro, necesito un pico de piedra para poder picarlos. Tengo un hacha, ¿qué estoy haciendo picando madera con un hacha? A ver. Necesito piedra... Mira, aquí abajo hay piedra. Y otro cofre. ¡Ojo! Más equipo, más equipo, más equipo. Muy bien, muy bien. Más equipo y más flechas. ¡Qué bueno! Me voy a bajar aquí. Que aquí hay piedra que puedo picar. Con esta piedra que puedo picar, me voy a hacer un pico de piedra. Y con el pico de piedra, picar todo este hierro de aquí y hacer una super armadura de hierro que flipas. Lo único que me falta es una mesa de trafteo, que bueno, me la hago yo aquí en un momento. Y ahora, ahí está. Vale. Hacemos madera por si acaso. Y... ¡Eh! Me parece escuchar algo. Rúcula. Creo que está bastante cerca. Mejor dejamos lo del hierro para otro momento. Porque creo que está bastante cerca. Ah, no, va. Vamos a hacer algo de cojones. Venga. Con dos cojones. Vale. A ver. Tenemos palos, palos. Tenemos palos. Importante. Ahora, estos palos. Eh... Tengo que hacer un pico de piedra, es verdad. Vale. Ya está. Ya tengo el pico de piedra. Vamos a empezar a picar todo este hierro que hay aquí arriba. Vale. Hostia, lo han matado al... al pavo que está por aquí cerca, eh. Ojo que lo han matado. Y puede que esté bastante cerca. Y puede que venga incluso hacia aquí. Vamos a sacar todo el hierro que podamos. Vamos a hacernos armaduras. No. Que fail. Vale. No, joder. Vale. Pactalones. De momento vamos a hacer algo con esto. Vale. Y... ¡Refil! Vale. Ahí está el casco de hierro que me acabo de craftear. Muy bien. Vale. Y ahora solo nos faltan las botas. Vale. Y por último la espada. Vale. Estupendo esta. ¿Está aquí cerca? Está aquí, está aquí. Lo he escuchado. Lo he escuchado comer. Está ahí. Está ahí, está ahí. Mierda. ¿Dónde vas, cabrón? Joder, qué mierda de... Joder, tío, ¿qué dices? Joder, tío, ¿qué dices? Joder, tío, ¿qué dices? Joder, tío, tío.